Muchas felicidades Ahora Vamos a invitar a los padrinos de la nación A Salvador García Y su esposa Uri Salazar Para que pase la vallada Este marido más Felicidades A los padrinos de la nación Y a los labios Muy bien A continuación Vamos a A pequeñar los papás A los papás de Del novio Al señor Miguel Sánchez Y la señora Anastasia Hernández Buena meditación Para los papás del novio Al señor Miguel Sánchez Y Anastasia Hernández Bueno antes De que pasen los papás Vamos a invitar a los hijos de los novios Guillermo Sánchez Guillermo Sánchez Acompañante Guillermo Sánchez Y Acompañante Vamos a por favor Acompañante Música Hoy Acompañante Acompañante Ángel Sánchez y acompañante, Ángel Sánchez y acompañante. Ahora vamos a invitar a los papás, a los soldados del novia, al señor Miguel Sánchez y la señora Ana Stacia Fernández. La tarea de los sánchez que pasen a bailar este bonito vals, los dos hijos. La tarea de los sánchez. La tarea de los sánchez y la señora Ana Stacia Fernández, está Mario Sánchez y Rosalba Bautiza. Felicidades. Ahora vamos a invitar a los papás de la novia. El señor Eulogio López y la señora Alejandra Bautiza. Que pasen por favor. Muchas felicidades a los papás de la novia. Ahí los estamos viendo. Bailar este bonito más. Por sus hijos. Por sus hijos. Buenas tardes. Para los novia sereches. Buenas tardes. A continuación, invitamos a los padrinos de bautismo del novio. A nivel de Mauricio del novio, es el señor Porfirio Salazar y la señora Agustina Hernández. En representación de ellos, va a pasar Fidel Santiago y Marina Salazar. Muchas felicidades. A los padrinos de bautismo del novio, felicitaciones a todos. A continuación, vamos a pedirle a los padrinos de bautismo del novio. Padrinos de bautismo del novio, es el señor Miguel Santiago y la señora Margarita Santiago. En representación de ellos, va a pasar Hacedorio Santiago y María Rodríguez. Hacedorio Santiago y María Rodríguez. Hacedorio Santiago y María Rodríguez. Y seguimos, invitando a todos los padrinos que tenemos en la mesa. Ahora vamos a invitar a los padrinos de la primera comunión y confirmación del novio. Padrinos de comunión y confirmación del novio, es el señor Margarito García y José Quina Mascua. ¿Qué nos pedimos a ellos? Que pasen, por favor. A continuación, vamos a invitar también a los padrinos de comunión, de la novia. El señor Fernando Gernández y Rosa Nópez. Espero que ellos no se encuentren. Vamos a estar Julio Gernández y Marisena Gernández. Que pasen, por favor. Y siguen los aplausos para todos los padrinos. ¡Siguen los aplausos! Ahora vamos a invitar también a los padrinos de confirmación de la novia. El señor Marisena Gernández y Catalina Rojas. También le agradecemos a estos padrinos que pasen, por favor. Marisena Gernández y Catalina Rojas. Muy bien. A continuación, vamos a pedirle también a los padrinos de Salón. Bienvenido a los padrinos de Salón. Al señor Antonio Sánchez y López Santiago. Padrinos de Salón. Antonio Sánchez y López Santiago. Gracias a todos los padrinos de Salón. Gracias a todos los padrinos de Salón. ¡Venga! Tenemos otro padrino de Salón. Mi paciente, vamos a invitarlo a que vayan a llevar a nuestros novios. Siguiente padrino de Salón, Sergio Sánchez y López Santiago. López Santiago. Que pasa, por favor. Sergio Sánchez y tu cuartita. ¡Venga! 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 Muy bien, ahora vamos a invitar también a los barrenos de Emilia. Barrenos de Emilia, Tomás Torres y Nancy Másquez. Un aplauso también para los barrenos de Emilia y que pasen a bailar este bar. Ahí está, felicidades. A continuación vamos a traerle por ahí a los barrenos de Música. Los barrenos de Música, Mario Sánchez y Rosalba Bautiza. También agradecemos a ellos que pasen por favor. Los barrenos de Música. A continuación vamos a traerle por ahí a los barrenos de Música. Adelante Adorno. Adelante Adorno. Vicente Hernández y Yolanda Sánchez. Que pasen por favor. Vicente Hernández y Yolanda Sánchez. Muy bien, ahora vamos a hacerle también la invitación a los barrenos de Música. Víctor Pilar y Prolegina López. Que pasen por favor. Víctor Pilar. Ahora, vamos a invitar también a los padrinos de Pastel. Padrinos de Pastel, Santiago Sánchez y Leticia Solona. También le pedimos a los padrinos de Pastel, Santiago Sánchez y Leticia Solona para que pasen. Ahora ya de todos con los novios. Muchas felicidades, muchas felicidades a todos los padrinos que están poniendo su gran hijo de arena para esta bonita fiesta. Gracias.